muchas muchas veces me dicen calderón necesito un plano de una casa de una planta pero necesito el plano con todas las medidas recuerden que puede dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también me pueden escribir a nuestro whatsapp yo soy el arquitecto calderón y vamos a explicar cuáles son las medidas estándar que debo tener en cada uno de los espacios de una casa sencilla vamos a comenzar inmediatamente con las medidas que tienen que ver con la parte privada de la casa cuáles son las habitaciones los baños y los clóset esa área la vamos a subdividir con una línea roja que yo voy a plantear en esta parte de acá y vamos a ir explicando al detalle cada una de ellas muy bien entonces cuál es la lógica de las medidas las medidas realmente no se ponen porque si todas las medidas por ejemplo en este caso de aquí del ancho de una de una habitación ok el ancho de un clóset si se fijan aquí el ancho que debe de tener un baño ok y el ancho que debe de tener las duchas es muy común que no que no tengamos claro el porqué si damos medidas de más yo decía en los vídeos anteriores pues entonces el proyecto no va a salir mucho más caro y si damos medidas de menos pues entonces vamos a tener problemas en las operaciones de circulación de la casa entonces en una en una habitación vamos a comenzar con esta habitación el ancho de la habitación como tal el ancho de la habitación va a tener vamos a tener normalmente estándar lo vamos a tener de tres metros veinte ok tres metros veinte porque esos tres metros veinte tienen tienen un sentido el ancho de la cama que vamos a tener aquí ok normalmente las camas las que son que la vamos a tener siempre planteada de un metro ochenta de un metro ochenta muy bien a dos metros de manera que para la circulación en estos dos puntos en los dos puntos estaremos en esta parte de aquí siempre vamos a tener una posibilidad de hacerlo entre uno punto un metro a punto cincuenta y cinco es la medida básica por eso cuando sumamos el metro el metro que nos da aquí más los dos dos metros veinte que nos da la cama más el otro metro vamos a andar normalmente por los tres por los tres veinte entonces es la medida de la habitación en el otro lado si se dan cuenta pasa lo mismo tenemos una circulación que viene desde aquí ok en la cual esa circulación necesitamos que entre de una cama para eso la distancia que vamos a tener aquí la distancia que vamos a tener de la puerta va a ser de punto punto 90 centímetros que perdón puntos 90 metros el largo que le vamos a dar a esta área de aquí es el área del gabetero va a ser de punto 60 metros y ya el ancho de la cama como tal la separación que va a tener la cama lo explica bien claro aquí será de ahí aquí la cama va a tener un metro noventa por esa condición regularmente vamos a tener una habitación que tenga un total de 2.8 por 3.20 son medidas que ya están aprobadas por el ayuntamiento y por las públicas y que funcionan como espacios mínimos cómodos ok entonces ahora vamos a pasar al siguiente espacio que es el closet el closet tiene algo muy especial no todos los cosas son iguales pero si la logística funciona de una manera muy parecida porque decimos esto vamos a ver en este closet si se fijan tenemos la particularidad de que vamos a tener que el ancho de cada closet el ancho de cada closet ok lo vamos a hacer de punto 70 centímetros porque en punto 70 centímetros nos cabe exactamente una ropa aquí el largo ok mínimo aquí vamos a tener un largo más o menos dos metros pero el lado mínimo es el lado que debe tener el ancho de una puerta que van a ser de 90 centímetros a 1.40 en el en el otro lado en el lado horizontal ese closet vamos a mantener igual la misma distancia para el closet de los puntos 70 centímetros aquí y el lado posterior va a tener como mínimo punto 90 ok de esa manera el closet puede funcionar muy bien en resumen si lo sumamos el total vamos a tener punto 70 por un lado más punto 90 ok ahí vamos a tener 1.60 y del otro lado vamos a tener punto 90 más punto 70 1.60 igual es de ahí hacia adelante de manera que el closet pueda funcionar de una manera cómoda si le damos de menos al closet de puntos de 30 puntos de la percha de la ropa no van a caber y si le damos de más vamos a tener muchos gastos en la parte de las terminaciones de la madera o sea que ese es el espacio correcto aquí en los baños vamos a ver en los baños siempre los baños el lado mínimo de ancho del baño lo vamos a hacer en 1.60 ya lo hemos hecho en otro vídeo y el otro lado va a corresponder a 2.10 ese es el baño estándar a partir de ahí podemos hacer modificaciones 2.10 porque modificaciones porque no todos los baños tienen la particularidad de ese baño de con ducha sino que hay unos baños que van a hacer de visita por eso en el caso de baño de visita cambia en el caso de baño de visita lo voy a marcar aquí ok las medidas tradicionales van a ser un ancho al tope de .50 cm con una circulación de 80 cm o sea que el total del baño como tal si sumamos 80 le sumamos los 50 vamos a tener 1.30 m para un baño de visita y en el ancho del baño de visita ok en el ancho de aquí a aquí vamos a tener .70 para el inodoro si y .85 para el lavaman si lo sumamos nos vamos a dar cuenta que vamos a tener 1.55 muy bien vamos a pasar ahora a la siguiente área como lo vemos aquí que son la sala y el comedor en la sala y el comedor hay algo muy importante que tenemos que ver no todas las casas tienen la misma orientación por eso a veces tenemos espacios como este en donde la sala y el comedor comparten y por esa razón el tema de pasillo es un tema que es mutuo no tenemos que hacer división en ese sentido ahora si sabiendo si sabiendo cómo funciona la circulación y sabiendo qué tamaño tienen los muebles nos vamos a dar cuenta cuánto necesitamos por ejemplo en este caso para la sala un mueble de dos estancias normalmente tiene cada estancias 60 cm o sea que este mueble va a medir 1.20 este mueble va a medir 1.20 normalmente para la circulación del comedor vamos a tener una separación mínima de .80 cm cuando digo mínima es que ya por debajo de ahí podemos tener problemas de .80 cm aquí el comedor cada cabina del comedor la vamos a hacer si tenemos un comedor de dos caminas lo vamos a hacer cada cabina de 65 cm o sea que ese comedor va a tener 1.3 cm y ya con la separación a la puerta que es un acceso fuerte vamos a dar 1.20 cm entonces ahí tenemos completo lo que es el área horizontal de la casa en el otro lado ok en este lado si lo analizan vamos a tener un espacio para la el gavetero o la área de poner la televisión que va a tener .60 cm para la área de circulación frontal que es bien fuerte esta que está aquí vamos a tener un espacio o sea desde el comedor aquí al área frontal vamos a tener un espacio de un metro y ya para el área de la sala que tenemos aquí se fijan aquí le vamos a dar .60 cm al mueble y 1.30 cm a la mesita de circulación ahí completamos nuestra área de comedor toda esta razón lo vamos organizando en función a la circulación y a la cantidad de personas ahora vamos a ver lo que es el tema de la cocina en la cocina es algo más simple porque la cocina tiene la particularidad que normalmente todos los muebles son estándar ahí no tenemos variantes sea la casa para 4 personas o sea para 8 personas normalmente la cocina siempre tiene las mismas medidas estándar ok no crece por la cantidad entonces en función a eso vamos a ver cuáles son las cosas importantes que debemos tomar en consideración por ejemplo aquí en la cocina es importante saber que la circulación viene en este sentido ok si la circulación viene en este sentido tenemos que tener dos cosas separadas que son la parte caliente de la cocina ok de la parte fría de manera que estos dos no se mezclen ese es un dato lo segundo es que es fundamental que el área del fregadero ok como un área que se mantiene la persona mucho tiempo siempre tenga visual hacia afuera preferiblemente hacia la puerta porque porque cuando los niños están jugando salen o entran la mamá o la señora que está a cargo en la casa puede tener control visual de quien sale y quien entra tanto de la parte peatonal como de la vehicular es muy importante que puedan ayudar también con el tema de la contemplación ahora vamos con la medida bien en las medidas si se fijan el tope de esa mesa siempre 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 vamos a tener punto 60 aquí o en china siempre vamos a tener punto 60 el ancho de la de la nevera si la nevera tenemos una nevera que es de doble cabina de doble puerta o si es sencilla el mínimo serían punto 85 punto 85 para la nevera y ya el espacio que va a haber entre la nevera y el otro tope como mínimo vamos a darle un metro de esa manera puede funcionar muy bien la cocina en el otro ángulo le vamos a dar aquí a cada área de cocina a cada espacio los puntos 60 porque él es el tamaño en donde una persona puede alcanzar la pared para conectar la la licuadora ok punto 60 y punto 60 y a la puerta de la cocina le vamos a dar punto 90 metros porque punto 90 metros porque acuérdense que por esa puerta de cocina vamos a entrar en un momento vamos a entrar la nevera también vamos a entrar la estufa y posiblemente podemos entrar un lavaplato que se encuentre por aquí por eso es muy importante que la circulación se mantenga entonces con el tema del pasillo en la cocina vamos a tener un pasillo que se maneje para dos personas es muy normal que en la cocina tengamos una persona que esté cocinando en la estufa y otra que esté limpiando aquí en el lavaplato o que interés de pinte a la nevera entonces el ancho que debe tener nuestro pasillo es fundamental cada persona tiene un ancho de punto cincuenta y cinco de ancho lo que envía una persona o sea que para que puedan transitar dos personas de una manera bien fluida en dos direcciones entrando y saliendo pues entonces tenemos que tener como mínimo un ancho de 1.20 ok 1.20 apúntenlo bien entonces ahora vamos a trabajar con el tema de las puertas las puertas van a ser en función al volumen que vayamos a transitar por ejemplo en la puerta principal que es esta que viene por aquí normalmente se aglomera todos los visitantes de la casa más la familia que vive aquí ok que eso hace que puedan entrar en un momento ok y salir también es importante tomar en cuenta de que aparte de eso todas las cosas que van a entrar a la casa desde aquí hasta el juego de comedor el juego de sala el juego de habitación van a entrar normalmente por la puerta principal por eso a la puerta principal le vamos a dar siempre un metro ok de manera que no tengamos problema después de estar rompiendo ventanas o balcones para poder pasar a la puerta luego de eso a la siguiente puerta por ejemplo a las que son en la cocina le vamos a dar punto 90 porque ya el volumen baja ok a las que son las puertas principales de la habitación también le vamos a dar punto 90 a las puertas que van a los baños le vamos a dar punto 80 porque ya el tránsito es menor y ahí no van en transmuebles el lápiz parece que tiene problemas y a la a la puerta ya del último de los clóset le vamos a dar punto 60 ok si se fijan vamos a tener puertas de diferentes tipos según el uso no es necesario asignar una puerta de un metro a un baño porque sencillamente no va a funcionar no es necesario asignar una puerta de un metro a un clóset porque no va a funcionar solamente la puerta de un metro se la vamos a dar específicamente a la puerta principal ok tampoco debe ser al revés no podemos asignarle una puerta de 80 centímetros a la puerta principal ni tampoco a la puerta de la cocina porque entonces no va a entrar una nevera ni va a entrar tampoco una estufa ok es importante que lo que lo tomemos siempre en consideración en ese sentido también vamos a hablar un poquito del tamaño de la ventana la ventana normalmente le vamos a dar un ancho de 1.20 como mínimo porque porque 1.20 podemos tener dos hojas mínimas mínimas cómodas de punto 60 cada una y una ventana puede funcionar bien ya la ventana que son doble o triple la manejamos en formato de 60 a punto 80 depende del tipo de ventana depende del tipo de uso y depende de la necesidad de circulación de viento si estamos trabajando en un diseño en constancia donde el frío es sumamente alto vamos a trabajar con ventanas más pequeñas si estamos trabajando en punta cana o en bábado donde el calor es sumamente alto vamos a trabajar con ventanas más grandes entonces la idea es que la ventana se pueden adaptar al lugar ok esto no es una clase de diseño es solamente un video instructivo que le puede ayudar como de manera informativa a tomar en consideración ciertos detalles al momento de hacer las medidas de una casa sencilla con el tema del parqueo normalmente un carro según obras públicas mide 2 el ancho del parqueo debe ser de 2.5 que es la medida que vamos a tener de ahí de aquí aquí 2.5 y el largo del parqueo como tal le damos a 5 metros ok 5 metros a largo del parqueo pero a esos 5 metros hay que export no es que el carro mide como tal los 2.5 de alto sino que el carro abre las puertas como ustedes se fijan aquí ok y ese espacio para poder circular las personas y entrar a la casa es necesario también a veces tenemos el tema de un baúl entonces ese espacio para poder salir del baúl a la compra del supermercado y entrar a la casa también es necesario no todos los carros son iguales tampoco tienen las mismas medidas hoy por hoy el tamaño de una tajó es muchísimo más de ahí por eso es bueno diseñar los parqueos un poco más holgados cuando digo holgados es sumar algunos 10 o 20 centímetros si otra pública está marcando 2.5 podemos asignarle al parqueo 2.6 ok ya el pasillo para pasar a la casa debe de tener como mínimo un metro como mínimo porque ya tenemos un espacio ganado con el área del parqueo siguiendo con el patio aquí el patio para que se pueda desarrollar una actividad básica ok si vamos a hacer por ejemplo un cumpleaños en el patio si vamos a hacer un barbecue si queremos hacer mínimo tenemos que tener 2 metros por 3 metros para que el área funcione ahora vamos a hablar un poquito ya para terminar de las alturas necesarias que debemos tomar en consideración normalmente este tipo de cajas sencillas se adaptan a varios planos muchas veces buscamos planos en internet y queremos adaptar a ese plano a nuestro terreno tenemos que tomar en consideración y es fundamental el ancho del terreno si nuestro terreno tiene 15 metros pues tenemos que ver cuánto es el ancho del terreno ok para que dejemos un espacio para el tema de los linderos que lo va a solicitar obra pública y ya con el apoyo de aquí de la viga nos podemos apoyar tanto de aquí como de aquí a la casa entonces con el tema de las alturas vamos a ver algo muy particular las casas los muros de las casas tienen que tener una altura una altura del nivel de piso terminado al nivel de techo de 2.60 ok 2.70 del nivel de piso terminado al nivel de techo ahora si el terreno que nos tocó es un terreno inclinado ya sea hacia arriba o hacia abajo no importa como sea supongamos que sea hacia arriba nosotros vamos a tomar los 2.60 del punto más alto del terreno o sea desde aquí es que vamos a contar los 2.60 me van siguiendo lo voy a repetir si nos tocó un terreno inclinado por ejemplo que es una elevación de la casa nuestro terreno es así ok y nosotros decimos que la altura de la casa de la persona debe de ir de 2.60 de aquí a aquí de aquí a aquí nosotros vamos a comenzar a hacer ese conteo del punto más alto del terreno porque es el punto que va a tener menor inundación me va siguiendo ok entonces en el tema de las ventanas la ventana la vamos a colocar al nivel del piso que es el nivel donde inicia la ventana cuando yo hablo del piso es esta parte esta ventana por ejemplo que ustedes ven aquí es esta la de la cocina la vamos a colocar a una altura de 1.40 la que son de las salas la vamos a colocar de puntos 30 centímetros a un metro y la que son de los baños la vamos a colocar a 1.50 de esa manera vamos a tener toda la altura de la cocina las puertas van a tener todas una altura de 2.10 ok 2.10 para las puertas vamos a tener también los 2.10 para el tema de los closet de altura y la altura del techo de la marquesina la vamos a manejar a 1 a 2.60 ok de manera que si tenemos cualquier material encima del carro lo podamos bajar y subir sin problema hasta ahí vamos a ver las medidas recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube y también me pueden inscribir ahora a nuestro whatsapp cuando se suscriban acuérdense de prender la campanita y nos vemos en el próximo video en el próximo video en el próximo video en el próximo video